Hey que tal amigos, aquí Robix y bienvenidos a un nuevo vídeo de Ghost of Tsushima Sigamos con más misiones, sigamos ayudando a nuestros reclutas Vamos a elegir esta vez el dato de Yuna, empezaremos misiones con Yuna Los mogoles están aterrorizados a las gentes de la perfectura de Oshuna He de comprobar si puedo ser de ayuda Vamos para allá, estamos cerquita además, por eso he preguntado por elegir estas misiones ahora Vamos para allá, vamos Nobu Adelante Hostia un zorrito, maderidad de zorros Vamos, majete, voy a seguir, va Vamos a rezarle, pero bueno, con goles No quiero, no quiero pelea ahora Aún me va a llevar, ¿a qué pasa por al lado? No lo he visto, no puede ser Ah no, pues está aquí, mira Ok, crecemosle a santuario Ahí está, ok Perfecto Santuario de Inari honrado Nos quedan dos Para desbloquear una ranura de talismán Vamos a acariciarle Mira que guapo Qué adorable Mira como salta Nobu, vámonos Pues nada te cambiaría Vayamos a visitar a Yuna Vale, estamos por aquí cerca ya Clicker, gracias por el follow Bienvenido A ver Nos vamos acercando ¿Dónde está Yuna? A ver, por aquí Vale, madera ¿De qué va este juego? Bueno, trata sobre un samurái En este caso Jin Sakai En el que busca venganza, ¿no? Por la muerte de su padre Y... Comienza teniendo que rescatar a su tío Bueno, trata pues eso De samuráis De ir completando bastantes misiones Está muy bien la historia La historia está muy bien del juego Y muy entretenida Como dice mucha gente Es como el Assassin's Creed Pero japonés A ver En parte hay muchas cosas Que se parecen mucho a un Assassin's Creed ¿No? Pero... Luego lo que es la historia Es totalmente diferente No tiene nada que ver, vaya Te hacía en Yarikawa Aún no puedo volver ¿Quién ha sido? Un caudillo mongol Altan He oído historias procedentes de Otsuna Aterroriza a todo el mundo Roba comida y medicinas Extermina familias Joder, no veas tú Si alguien le planta cara O intenta huir Los masacran Como animales Una vieja amiga Regenta la posada del camino No puedo abandonarla La encontraremos Y ejecutaremos A ese caudillo Pues nada Vamos a ejecutar A ese caudillo Empezamos misión El relato de Yuna Veamos a ver Que esta misión Que... Que tal Y vayámonos Centrando en la historia De este relato ¿Quién es tu amiga? Se llama Ichi La conozco desde que yo era niña Me enseñó como sobrevivir ¿La has visto desde la invasión? No No la he visto en años Sondeemos la posada Desde aquí veremos mejor Posada de Ichi Vale Hay mongoles por aquí ¿Será gilipollas? Podrían matarlo ¿Eh? Vale Ojo Estoy... Ahora Joder macho Perfecto Uy se ha movido Que chote Uy Este aún no está muerto Ahí está Se acabó la tontería A ver que hay por aquí Ah vale Está bien por abajo No, no Gracias Vale A ver donde está su amiga Hasta ahí Vale Espérate Que hay por aquí Provisiones No hay nada más Vale Ichi Estás viva ¿Qué haces aquí? Salvarte Tú me mataste Yuna Mantení a los invasores Borrachos y distraídos Cuando Altan Se entere de esto De lo que has hecho Trabajabas con los mongoles Para sobrevivir Debiste combatirlos Y tú haber huido Como haces siempre Pues vaya Arriesgó su vida Para salvarte Haceos un favor Mi señor Alejaos de esa mujer Alejaos de esa mujer Eichi Podemos protegerte De Altan Solo dime Donde encontrarlo Nadie sabe Donde está Ni siquiera Sus hombres Mas si queréis Llamar su atención Dime Id por sus valiosos Y por sus valiosos aliados Los esclavistas japoneses A sus órdenes Aplicadles un castigo ejemplar Y Altan Aparecerá ¿Quiénes son ellos? Preguntadle a Yuna Lo sabrá No sé qué ocurrió Entre vosotras En el pasado Pero ella Solo quiere ayudar Yuna tuvo su ocasión Vale Hablaba en Yuna Parece que no se lleva Muy bien ¿No? Yuna e Ichi Madre mía No lo suficiente Si queremos Sacar a Altan De su escondite Llamaremos su atención El fantasma Puede hacer eso ¿Dónde empezamos? Lastimando a sus aliados Esclavistas japoneses Los hermanos Mamushi Ichi dijo Que los conocías Seguro que sí Esos canallas Tienen una granja Por el río Cuando estés lista Reunámonos allí Lo haremos juntos Muy bien Gracias Jin De nada El relato de Yuna Terminamos así Una nueva misión Perfecto Y vamos Talisman del De Juvenecimiento Vale Se ha actualizado Muerte silenciosa A ver Sigamos con Muerte silenciosa Hasta la misión De Yuna Vale El caudillo mongol Altan Aterroriza la prefectura De Otsuna Vale A ver ¿Dónde está la siguiente misión ¿Dónde está la siguiente misión? La podía haber marcado Yo también creo que soy tonto Hay muerte silenciosa Está justo aquí al lado Perfecto Vamos a ir andando Vamos a caballo Así también Así también me doy un paseíto Por aquí Qué bonito La iluminación De los De los paisajes Es una puta locura Donde este juego Hay como un campamento Aquí, ¿verdad? A ver si hay algo aquí dentro Ah, vale Aquí es donde estuvimos Con el Sensei ¿Eh? Si me equivoco A ver si encontramos Aquí recursos Mira, bomba de fórmora Nada No hay nada más Vámonos Vale Nos acercamos Ahí está Yuna Hombre, darte ¿Qué te parece? Parece una fortaleza Los hermanos Mamusi No quieren que nadie Vea lo que ocurre Tras esos muros Es un campo de esclavos Estuviste dentro Taka y yo Somos los únicos Que escapamos ¿Cuándo te recluyeron aquí? Hace una vida Taka y yo Aún éramos niños ¿Recuerdas cómo fue? Cada momento Las palizas de Kichizo El mal aliento de Manzo Y las sucias manos de Taizo Si matamos a los hermanos Enviaremos un mensaje a su líder Altan aparecerá Muerte silenciosa Empezamos Nueva misión con Yuna Madre mía, chaval ¿Qué le pasa ahora? Yo No puedo volver allí Ni falta que hace Quédate aquí Yo culminaré tu venganza Haz que sufran, Jin Por Taka Por cada cicatriz Que nos infligieron Por cada cabeza Que cercenaron A los fatigados Que lo único que pedían Era más agua Haz que sufran por mí Puedo retribuir su crueldad Con sus cabezas Os quedaríais corto Después de lo que les ha hecho Altan Les daré muerte Mientras duermen Sin que me vean Altan aprenderá Que nadie escapa La ira del fantasma No podrán pegar ojo Durante una semana Hazlo Jin Si algo sale mal ahí No dejes que te cojan vivo Vale Evita ser visto No mates a los guardias Cuélate en la granja Y mata a los hermanos Vale Mata a Kishisho Mamushi Ataizo Mamushi Y Manzo Mamushi Madre mía Tengo que evitar ser visto Ah, perfecto Ahí hay uno, ¿sabes? ¡Suscríbete! ¿Y cuáles se supone que son Los guardias? O sea, los hermanos Perdón No entiendo nada Tío Con las fuerzas mongolas Tendríamos los grandes caminos La ruta Cabeza por tu pueldad Vale, 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 vale Coge un trofeo Qué fuerte, tío Cabeza de traidor Ah, vale En plan para que vea La cabeza cercenada De un hermano Mamushi ¿Y aquí me la llevo colgada O qué, tío? Quedan dos hermanos Ojo, que había uno aquí, tío Casi me pilla Vale No es fácil, vea Porque Está lleno de guardias Todo esto Se supone que están En estas casetas, ¿no? No puedo matar Ningún guardias, tío No es complicado Porque tampoco es tan fácil Vale Imagino que los que no están en rojos Había uno que se ha salido corriendo Por eso me he escondido ¿Por qué se está agachando, tío? ¿Me habrá visto? Ah, vale Aquí hay otra casa de estas Tengo que quedarme por atrás Tengo que quedarme por atrás Y ahí hay un guardia A ver Vale, vale ¿Verdad que tenía un objeto para...? Bomba de humo Una bomba pegajosa A ver Ya no puedo matar a ninguno de estos, ¿eh? Ah, puedo quedarme por aquí al igual Hay una ventana Y tanto Vale ¿Lo ibas a ver antes, tío? Pensaba que solo se podía para abajo Cabeza del traidor, vale Y aquí hay una que está ahí, prisionera Queda uno No, no No, no Quila Todo va a salir bien Me ocuparé de los captores Que ya hay uno, ¿eh? Tengo que volver a subir Vale, saldré por el otro lado, ¿eh? Mierda Más que nada Más que nada porque seguramente Que la otra casa esté ahí Por ese lado, ¿no? Digo yo Aquí no creo que me vean, ¿no? Que claro, encima no podemos matarlo Mata a manzo Hay una caseta en medio No creo que sea esa la caseta que hay que... De esto, ¿no? ¿Qué me han visto o qué? Ah, ¿qué han visto? ¿Qué? ¿Qué han matado aquí a este? Vale, vale, vale Nos han pillado Nos han pillado Atentos ¿Y dónde se supone que está que nos queda, tío? Me han pillado Me han pillado ¿Qué hacéis más rápido? Ahora, el problema es que tampoco... Tampoco sé dónde está el que falta, tío Solo veo esa caseta en medio Ahí sí, no hemos matado al otro Pues como no está en esa caseta de en medio Ya me dirás tú dónde está ¿Qué hacéis más rápido? No Aquí no está, ¿eh? Ah, aquí se oye Ah, es ese de ahí Vale Me lo he imaginado que podría estar por aquí, ¿eh? Un momento Listo Dejaré el resto a los insectos Vale Estaba ahí de... De este, ¿no? Mandando a los que están aquí cultivando Y todo el rollo Vale, la cabeza del traidor Listo, ya tenemos las tres, ¿eh? Ahora volveré con Yuna sin que me vean Vale A ver El camino fácil sería Al igual salir por ahí arriba Y dar la vuelta Bueno, no Por aquí podemos ir Por aquí podemos ir Hostia, están ahí Vale Esperemos a que pasen Esos dos Esos dos Ahora que hay uno A ver si se da la vuelta Vale Listo Bueno Lo hemos hecho bastante bien, ¿eh? ¿Está hecho? Sí No encadenarán a más Dime qué sufrieron No tanto como merecían Pero toda Otsuna conocerá qué ocurrió Todas las atrocidades que cometieron Por años Lo sabía Pero nunca hice nada Aún estás a tiempo Es hora de enviarle un mensaje Uno sangriento Y cubierto de moscas No sabía En las tres cabezas Yo quiero verlo Nos ocultaremos en la hierba Qué fuerte, tío Vale Hay que ocultarse Y ver, a ver Cómo se lo toman, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Cómo has chillado, tú A ver, a ver La verdad ha sido bueno Porque hemos imitado Tener que matarlos Para que ahora Los tengamos que matar Fijo, ya verás Está asustado, ¿eh? Se han cagado, chaval Míralos Corren como perros asustados ¡Ah, ja, ja, ja! Pero no basta Qué bueno, tú Todos los esclavos Provenían de un hombre El lobo negro Lo perseguiremos, pues Y enterraremos A otro de los amigos De Altan Buscaré al lobo negro Por la costa Por donde solía cazar Allí estaré Ok Pues así terminamos Otra misión Muerte silenciosa Ahora entiendo Por qué de este nombre A la misión Ah, la verdad está bastante bien Ha sido como una misión De infiltración En un campamento Sin tener que matar Ningún guardia Y le hemos hecho Bastante bien, ¿eh? Talimán de la vista oculta Vale Ahora empezamos Otra nueva misión El lobo negro El Codium Mongol Vale Bueno Es lo mismo de siempre Tenemos que ir hacia Bueno, está aquí al lado Está cerca Relativamente cerca Vamos para allá 400 metros Brutal, ¿eh? Vamos, vamos bien No sé Hostia, hemos pasado Por al lado De los mongoles Y no me dan ni cuenta Me da bien Que iban en caballo Porque los tenía cerca Vale Ya los he perdido de vista Bien Vale Debe estar por aquí Yuna Ahí está Hola ¿Qué tal? ¿Qué ocurre? Un juguete Manchado de sangre ¿Crees que el lobo negro Esclaviza niños? Sí Y luego los vende A los hermanos Mamushi ¿Dónde está? Por este camino Lleno de guardias mongoles Pues morirán con él Necesito ser la que mate Al lobo negro Tuve la oportunidad Hace mucho tiempo Pero No pude Puedo ayudarte Atacaremos de frente Que sepa que venimos Haremos que se sienta indefenso Paralizado Lo hará Cuando hayamos acabado Altan sentirá lo mismo Ok El lobo negro Ahí se ve un juguete De un niño Ensangrentado Por aquí Por aquí no Para cegarme bien Ahora prefiero cegarme La verdad que es súper bonito Tío La iluminación De los paisajes Es brutal Un mongol Si nos ve Avisará a los demás Déjamelo Venga Me gusta que Lo que iba a decir Me gusta que las misiones de Yuna Me he fijado Que son bastante Siguiente ha sido de sigilo Ya que ella es una ladrona Y claro Son como más misiones de sigilo Me gusta Vale De acampamento mongol Acampamento mongol Está hacia allá abajo ¿No? Hay que pelear ¿No? Vale Voy a subir aquí arriba Ah ¿Eso qué es? ¿Qué se supone que es eso? ¿Puedo dispararlo O puedo accionarlo? Artefacto me un bol de mal Ah vale Es un inconexionable Tío Vaya re razón Mío Voy a tirar a la bomba De esta Vale Hola Toma Oh my god Ojo Ahí está Ahí te he visto rápido ¿Eh? Yuna ¿Quién queda más por aquí? Bien No veo al lobo negro El cobarde habrá huido No puede irse Espera La nave mongola Puede que esté dentro Vale Usemos el bote de remos Rápido Vamos a por ellos Vamos a por ellos No nos quedan ya ni flechas ni nada Pues nada Espada Todos con lantas ¿no? Ahí está No Gracias yo no tengo los kunais puestos Tío No Hola Toma ya ¡Quemémoslo! Así tal cual lo dice ¡Hala! No jodas Taka no lo recuerdo Pero yo sí Estaba paralizada Podría haberlo matado Salvar a Taka Pero tenía miedo No es culpa toya Gracias a ti No volverá a hacerlo nunca más Necesito tiempo Volveré a la posada Nos veremos allí Ok Pues así terminamos Una nueva misión El Lobo Negro Y yo creo ya que Mira, de hecho también conseguimos Tu leyenda crece El héroe de Tsushima Salud máxima aumentada Y conseguimos El último De estos de fantasma ¿No? Nueva arma de fantasma Es el carillon de viento Atraer atención de enemigo Vale, esto es como Esto es lo que yo antes He intentado buscar En la misión de Sigilo Y es que no lo tenía desbloqueado aún Es un cascabel ¿Vale? Para distraer a los enemigos Los guardias investigarán Los ruidos raros Un repeat Que podría distraerlos O atraerlos Perfecto Y tenemos un punto Ahora que veo Tenemos un puntito aquí Que podríamos mejorarlo A ver aquí Postura del viento Defina automáticamente Los ataques de lanza Para ejecutar cualquier ataque De la postura del viento Amigo, vale Bueno, a ver Podemos también poner Por aquí Consiga algo de determinación Al realizar desvíos O desvíos perfectos Voy a subir aquí Venga, va Vale Relatos de Tsushima Vale Falta la última Un mensaje escrito en sangre Vale Vamos a hacerla, ¿no? La última misión Del relato de Juna Yo pensaba que ya era La última esta Vale Cuatro de cuatro Sí Un mensaje escrito en sangre Vamos para allí Talisman de las sombras De momento No he cambiado Lo que son los talisman A ver si hay algo por aquí Por casualidad Normalmente no suele haber muchas cosas También un poco de provisiones Bueno, estamos cerca Hay un pajarito por aquí A ver dónde está A ver dónde está Donde nos lleva este pájaro Aquí arriba puede ser ¿Dónde está? Ah, vale Ah, igual hay un santuario Aquí arriba Me quiero saltar Ah, no Claro que Tengo que subir por aquí Ahora ¿Qué es esto? Sombrero de paja De Toyotama Escogido por los que Frecuentan los pantalones De Toyotama ¿Qué tú? ¿Me ha salido enfrentamiento? Ah, que ahí hay Vale, ahora lo haremos A ver A ver este sombrero Hostia, que guay En plan ahí Como si fuera de pantana ¿No? Con la mugre Bueno, es diferente Pero no me convence ¿No? Prefiero como estaba ahora Que me estaba gustando Está chulo así Como veis Siempre intento poner Un poco de variedad En los atuendos Y Vamos a acabar con estos Ay, me ha estafao Chaval Hostia, ojo con estos, eh Mira, pues toda la vida Es contra la espada de Chine Ya lo sé, hombre ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Me quedo flipando Me quedo flipando, tío Me he quedado flipando ahora Vale Bueno, vamos a sudar de ellos Vamos a irnos a A lo nuestro A ver Voy a llamar al caballo Que acabaremos antes Ven aquí, no Eres un buen caballo Eres un buen caballo Si, yo iba bien Hacia aquí Nada, no voy a pasar de estos Porque Vayamos a buscar a Yuna Uy, se avecina tormenta Vale Vale O sea, de hecho Esta es por aquí, ¿no? A ver, un momento Voy a coger Creo que aquí hay munición De flechas Y no ¿Dónde se supone que está? ¿Aquí dentro? ¿Dónde está Yuna, tío? ¿Dónde está escondida esta mujer? Ah, está en el piso de arriba Madre mía, tú Eh, ¿dónde se sube, tío? ¿Tengo que hacer saltos mortales? Ah, vale Aquí fuera, sí Pues de más escondida No puede estar, ¿no? A ver ¿Qué ocurrió? Altan recibió el mensaje Esta es la respuesta Os espera en un campamento por la frontera con Kushi Pagará por esto Conocerá la justicia No hemos conocido más que muerte Es nuestro deber exigir venganza La tomaremos de Altan O moriremos Ese es el deber de un samurái Yuna es una ladrona Y esos no tienen honor Arreglaremos esto Lo juro Tus promesas son igual que tú Inútiles Eh, zasca A por los caballos Vale Un mensaje Un mensaje escrito en sangre Cuenta en tu caballo Espera, hay una Poder, madre mía Qué lenta que es Haber salido por la ventana Para ser ladrona Poco ladrona te veo Venga ¿Hacia dónde hay que ir? Sabes que vamos hacia una trampa Lo sé Más se lo debo a Ichi Hemos de centrarnos en Altan Lo que pasase entre vosotras dos No puede interponerse aquí No lo entiendes Ichi era una esclava de la granja Mamushi Allí nos conocimos Ella cuidaba de Taka y de mí Nos protegía de lo peor Y gracias a ella escapamos Ella eligió hacerlo No le debéis nada Eso no es todo Juramos salir de aquel lugar juntos Estábamos todos corriendo Y de pronto Ichi gritó Yo seguí corriendo La abandoné Uy, un zorrito Le debo la vida Un troco ¿Dónde está eso? Está muy gafos Nada se interpondrá al enfrentarnos a Altan Nada se interpone en mi camino ¿Dónde hay un zorrito? A ver si está muy lejos ahora el santuario Voy, voy A ver Madre mía, tú Vale, está aquí Vamos a rezar un poquito Ole Ahí estamos Perfecto Nos queda uno, eh Vale Vale Estamos llegando 200 metros ya Vayamos al campamento de Altan Ya hemos llegado Ten cuidado No sabemos cuántos hombres Lleva Altan con él O dónde se esconde el bastardo Vale Mata a los mongoles Vale Uno menos Esos dos me os puedo cagar juntos, eh Ahora 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 Pájate No pague así, no empiece a muy nada ¡Buenos! ¡Bueno! ¿Se han tumbado? ¡Ya! ¡Vale! ¡Ya va hombre! ¡Ya va! ¡Vale! Ese está vivo aún. Hay que ir dentro de esta tienda mongola. ¡Mata a los mongoles! Hay que matar a todos. Ah, aún quedan unos cuantos. No me voy a matar a ese giro. ¡Ahí hay otro! ¿En serio? Voy aquí. ¡Ahí te he visto rápido! Me da rabia cuando me atacan no le doy golpe. Hostia, creo que me ha pegado ahora. A ver si aparece el Altan este. ¿Tiene alguien? Que venga. Está con Yuna. ¿En serio? Ahí ya está la entrada, tío. Vale. Vamos a por el Altan. Vamos a por el Altan. Se ha juzgado por tus crímenes. No podéis juzgarme. Asesináis a vuestras gentes. Los Mamushi y el Lobo Negro eran traidores. Esa es vuestra excusa. ¿Para convertiros en fantasma y matar? Entiendo que Ryuso se volviese en vuestra contra. Basta. Acabemos con esto de una vez. Vale. Supongo que tendremos un duelo a muerte frente a él, ¿no? Sí. Ok. Jin contra Altan. Vamos a por él. El duelo final. Antes de empezar... Vale. Ojo. Mal he empezado, tío. Es duro, eh. Vale. ¡Cabrón! Así despreciáis a los que hacen lo mismo. Hostia. Eso de ataque no me los espero, tío. Por todo el dolor que causasteis. No. 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 Y aún así despreciáis a los que hacen lo mismo. Ahora, ahora le pillo a caer. En contra-ataque, eh. ¡Biense! ya te tengo ya, ya sé tus movimientos. ¡Ojo! Ojo que ahora se ha puesto duro, ¿eh? ¡Ahora! ¡Buenísimo! Una contra. ¡Lo tengo! ¡Déjalos en boost, Altan! ¡Sé lo que eres! ¡Mierda mío! ¡Ya acabó! ¡Mierda muerto! Vale, hemos terminado con Altan. La verdad que ha sido complicado, pero bueno... Ah, espérate, me van a faltar los otros. ¡Uy, qué mala puntería! Para ti. ¿En serio? ¡Mierda! 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 Perfecto. Habla con Ichi. Pues está venido cuando me estoy mirando, qué casualidad, ¿no? Por supuesto Que no te afecten sus palabras No quiero que me tema mi propio pueblo No puedes esperar que todo el mundo entienda lo que haces ¿O por qué? No No sé si he cruzado la línea Si lo hemos hecho Este es el lado correcto Ok Ay que guapo tú Pues así terminamos un mensaje escrito en sangre Y así ya terminamos La última misión de Yuna Y completamos lo que es el relato de Yuna Vaya Ha estado bastante guay ¿no? Hemos terminado aquí con este boss Con este samurai que nos lo hemos cargado Me manden la restitución Rauda Perfecto Despierta Que nos hemos quedado dormidos Ah que bueno tú Ok gente Pues Por aquí parece que nos vamos a ir dejando en este capítulo Y En el próximo capítulo yo creo que seguiremos Probablemente al igual con misiones de otro De otro de nuestros reclutas Al igual con La señora Masako Si al igual con la señora Masako O al igual seguimos ya con la historia principal No sé En todo caso Madre mía Últimamente aquí solo hay que tormentas En... Nos dejaremos por el próximo capítulo Y veremos que... Que hacemos ¿no? Poco más que deciros gente Espero que os haya gustado mucho el capítulo Si es así ya sabéis que podéis dejar un like Para seguir apoyando la serie Una suscripción Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego amigos